Hola amigos de YouTube, no puedo creerlo esto, pero el 3 de marzo fue mi primer aniversario en YouTube y no me di cuenta. Y lo mejor de todo es que llegué a los 47 suscriptores y estoy feliz de eso. Pronto haré un especial. No puedo creerlo. Un año en YouTube. Qué lindo se siente. Qué lindo. Qué emoción, qué emoción, qué emoción. Tiro la cámara. Todo bien. Bueno... Los quiero a todos. No estoy llorando en serio, pero estoy... No me di cuenta. Yo pensé que era... Yo sabía que era en marzo, pero... Pero yo pensé que era el 3. Me fui. Y hoy es 8. Es domingo 8. No me di cuenta, pero bueno. Pronto haré un especial de mi aniversario, pero... Adiós. No puedo creerlo. Ma. 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 Bye.